Por culpa de la copa, amaneciste en mi cama sin ropa Le eché la culpa a la nota, que la persona de ayer era otra Te lo dije una vez, que cuando te pillara Y vas a devolver, porque no pido a nadie que te lo haga bien Muy bien, muy bien, muy bien, yo si te lo hice bien, muy bien Quiere mi número, no sé lo que pensó, noche de sábado y nadie se le perdió Me anda buscando pero ya ando perdida, causando estragos con anita Hablando claro, traigo otra botella, ella, ya llegaron las superestrellas Hablando claro, traigo otra botella, ella, difícil de olvidar la noche aquella Te lo dije una vez, que cuando te pillara Y vas a devolver, porque no pido a nadie que te lo haga bien Muy bien, muy bien, muy bien, yo si te lo hice bien, muy bien Yo no lo pensaría, si fueran mis enemigas, porque ninguna está en mi liga Hasta borracho me lo llevaría, pero yo no me tiro a lo macho de mis amigas Te enteré en el dinero, llamaste como el hielo Tan duro, pero tú sigues siendo un festero Con la no no es posible, no llamo a la Tom Cruise, misión imposible Hablando claro, traigo otra botella, ella, ya llegaron las superestrellas Hablando claro, traigo otra botella, ella, difícil de olvidar la noche aquella Te lo dije una vez, que cuando te pillara Y vas a devolver, porque no pido a nadie que te lo haga bien Muy bien, muy bien, muy bien, yo si te lo hice bien, muy bien Te lo dije una vez, que cuando te pillara Y vas a devolver Porque no pido a nadie que te lo haga bien Muy bien, muy bien, muy bien, yo si te lo hice bien, muy bien Me diga Y vas a devolver, porque no pido a nadie que te lo haga bien, como el hielo Gracias por ver el video.